Hola chicos, saludos. Bueno, hoy quiero hacer este video para varias cosas. La primera de ellas es para agradecer, agradecer infinitamente a toda la gente, no quiero nombrar personas porque son tantas que no quiero olvidar a nadie. No solo a las personas que han escrito, que han ayudado, que han dado, así sea una oración, una palabra amable, también todas las que han donado, sino a tantos youtubers que se han sumado a esto, que han hecho llegar la situación a todos los rincones. No hay manera de agradecerles tanto a todos. No hay manera de agradecer todo lo que han hecho, que todas las personas se hayan sumado de manera desinteresada a esta causa, a esta situación. Pues la verdad es que no tengo manera de agradecerlo. Desde aquí, particularmente, yo, pues, más, digamos, a nombre de esta chica, de la familia directa de ellas, no puedo hacer otra cosa que agradecerles de corazón todo lo que han hecho con videos, con donaciones, todo. De verdad, de verdad que es increíble lo que esta plataforma puede llegar a hacer, aún siendo muy pequeñito en la plataforma, que tanta gente más grande se sumara, que, bueno, que hayan hablado de la situación, que le hayan presentado, que hayan enviado tanta gente, y que, bueno, que las donaciones han llegado de verdad a un ritmo que nadie se esperaba. No tengo palabras, no tengo palabras ni manera de agradecer, no tengo de verdad maneras de agradecer tanto lo que han hecho. Y como dije, no puedo nombrarlos, no puedo porque son demasiados y se me va a olvidar a alguien, se me va a pasar a alguien. Y no quiero de verdad dejar a alguien, dejar a alguien por fuera porque sería injusto, sería injusto. Todos y cada uno de ustedes han hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo para ayudar. Así que, bueno, no sé, de verdad no sé cómo agradecerlos, espero algún día poder devolver el favor o no sé. De verdad no sé, pero gracias de corazón a todos y cada uno, todos y cada una de las personas que han dado cualquier cosa, un aporte, como ya dije, una oración, han hecho video, han tenido un gesto amable hacia esta situación. También quería hacer este video para aclarar varias cosas, para aclarar varias cosas que, bueno, que era obvio que iba a ocurrir, que iban a pasar. Entonces quiero, lo primero es que este va a ser el último video hasta que haya ya un resultado, un cambio de condición en la chica. Porque, bueno, el canal es de videojuegos y con el video de ayer ha llegado mucha gente nueva al canal, los suscriptores. Pero eso no es un crecimiento, digamos que, o sea, la idea no es atraer gente al canal por una tragedia, ni explotar la tragedia o utilizarla como un medio de crecimiento. Entonces no es lo que quiero ni lo que busco para el canal, entonces pues no quiero hacer videos constantes de esto ni nada por el estilo. No sé qué le pasa a la cámara, está actuando extraño. Entonces no quiero hacer este tipo de videos para que más gente se siga sumando debido a esta situación. O sea, no es la intención de esto, del video de ayer, sino la intención era un pedido un poco desesperado por una situación que está viviendo un familiar. Entonces quiero retomar el ritmo normal del canal. Quiero volver un poco a los temas de videojuegos también porque, pues para distraerme un poco, para separarme un poco de lo que es esta situación y tener algo que me permita por unas horas pensar en otra cosa. Quiero actualizarlos con la situación de la chica y después me gustaría hacer una reflexión de las cosas que han pasado en estos últimos tres días. Como ustedes saben, Venezuela es un país que está completamente destruido, está colapsado, está... Hay un... y esto parece mentira, pero hay un caso de un chico de... De un país de África, no recuerdo el nombre ahora. Que estaba de intercambio en Venezuela. Es un país de África muy pobre. Y él quería... estaba de intercambio y él no veía la hora... Y esto no es una broma, esto es alguien que... O sea, que se conocí. Y él quería regresarse. Él no veía la hora que se acabara el intercambio porque él decía que en Venezuela se vivía muy mal. Eso es para que entiendan un poco la situación tan mal por la que está pasando Venezuela. Digo esto porque para actualizarlos un poco de cómo va la situación y para que entiendan un poco, que algo que parece un chiste realmente no lo es. Cuando por fin el día de ayer se consigue, ¿no? Recuerden que tenemos unas horas de diferencia con Venezuela desde acá. Una clínica dispuesta, pues, que tenía ya la máquina, que se había liberado una y que le podían... La podían aceptar. El aire acondicionado del pabellón de terapia intensiva se dañó. ¿Se dañó? Así que hubo que esperar, porque no se puede internar a la persona sin el aire, ¿no? Ustedes saben que el frío y toda esta cosa. Hubo que esperar que fueran a arreglar el aire a unas tres o cuatro horas más para que ella pudiera recibir e ir y ser internada. Bien, la chica en este momento está en terapia intensiva. Está ya por fin conectada a un respirador artificial y, bueno, y a las otras máquinas necesarias. Le han inducido un coma, es lo que tengo entendido. Y de lo que se dice hasta ahora es que al menos responde a estímulos. Es decir, creo que yo no sé de medicina, la verdad. O sea, soy un cero a la izquierda en medicina. Lo que sé es que me dijeron que estaba en coma y que respondía cuando le ponían la luz, que la pupila, pues, se agrandaba. Bueno, yo no sabía que eso ocurría incluso en comas o cosas así, pero eso es lo que me han dicho. Y que eso parece ser una buena señal. También que los pulmones se expandieron cuando le colocaron la máquina, que el corazón parece estar funcionando. Y, bueno, que está muy grave, que está crítica, pero estable. Eso es lo que sabemos y está allí al menos ya recibiendo atención. Así que, bueno, de aquí en adelante, pues, tocará seguir buscando el dinero y ver cómo, pues, cómo pagar todo el asunto. Ahora, hablando de dinero, porque es obvio que siempre va a ocurrir esto, ¿no? No importa, no importa el tema. La gente es así. La gente, la gente tiene un corazón. Antes de decirles cualquier cosa, tengo que decirles como así que les haga tanto agradecimiento. Porque les voy a decir, la gente buena es mayoría. Son más. O sea, yo diría que el 99.8% de los comentarios que han estado en el canal han sido de apoyo, han sido de, 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 de soporte, de positivos, ¿ok? Pero siempre hay estas basuras de personas, ¿ok? Que tienen que siempre hacer comentarios basura, ¿ok? Porque hablando de dinero, que es justamente un tema que siempre parece molestar a la gente. Parece que es algo que les toca siempre la moral, ¿no? Incluso en este caso, en un caso que no es, no tiene nada que ver, es un caso de una persona que está al borde de la muerte, que necesita ese dinero. Lamentablemente me gustaría que en Venezuela hubiera un sistema de salud pública que funcionara, donde no tuviera que preocuparme, donde no tuviera que hacer este tipo de cosas, ¿ok? Estoy viviendo en Inglaterra, un país que con todos los problemas al menos tenemos un sistema de salud que funciona. Pero como italiano me puedo ir a Italia y meterme en la clínica en Milano si quiero y me van a dar todo lo necesario para que yo, pues, viva o hacerme todo lo que necesite. En España muchos de ustedes tienen un servicio que, que, bueno, no sé, no, no puedo hablar por experiencia propia. Solo conozco el de aquí, el de Italia, pero por lo que me comentan ustedes, pues, a pesar de todo, hay mucho que agradecer todavía, ¿no? Mientras no nos quiten esto, ¿no? Al menos mientras lo tengamos. Canadá tiene un servicio también excelente donde no se paga absolutamente nada. ¿Qué más me gustaría a mí esto? ¿Qué más me gustaría a mí y a cualquiera que este tipo de cosas ocurrieran en Venezuela? Es un país socialista rico, ¿no? Que tanto pregonan que no tiene, este, nada. Entonces, claro, uno tiene que acudir a este tipo de cosas, pero siempre está la persona ruin y la persona basura que tiene que llevar las cosas a un punto innecesario. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando se habla de dinero, pues, siempre va a haber mucha desconfianza, muchas cosas. Eso yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero las personas que desconfían, que no quieren donar, que consideran que las van a robar, que es un timo, etcétera, etcétera. Todas estas personas, yo las entiendo. Yo las entiendo perfectamente. O sea, no, esto, esto, este, este es otro más que se quiera aprovechar lo que ustedes quieran. No hace falta que comenten. Pasa de esto, pasa del canal, pasa de todo. Y no porque, porque, porque no tengas que comentar, pero ponte un poquito a analizar y pregúntate si esto es mentira. Ok, es mentira. Yo no me dejé estafar. Pero si esto es verdad, ¿cómo se va a sentir la mamá de esa chica leyendo un comentario de mierda como el tuyo? O sea, esta gente, de verdad, no la entiendo. O sea, hay unos comentarios que hacen en el video que, lo primero, lo primero, ¿no? Vende todo lo que tienes, estás forrado, se nota que tienes dinero. Ahí hay alguien que incluso dijo, tienes una estatua de Assassin's Creed ahí atrás. Y yo, o sea, me da mucha, me da, o sea, yo no sé, de verdad. Porque la gente cree, o sea, que yo agarro todo eso que está ahí atrás, lo pongo hoy a la venta y automáticamente yo presiono vender y ya me cae el dinero, ¿no? Luego, es que se nota que vives bien. Sí, vivo bien, pero no vivo 1.500 dólares diario bien. ¿Ok? 1.500 dólares diario sería 45.000 dólares al mes. Si a ustedes les parece que estos son 45.000 dólares mensuales, o sea, de verdad, analicen un poco. Segundo, el hecho de que se abra un GoFundMe para conseguir los medios no significa que estamos esperando a conseguir los medios por GoFundMe. Ok, como hemos dicho, el promedio de gastos que nos estableció la clínica, porque sí, porque son unos usureros que se aprovechan del dolor ajeno para hacer dinero sin importarle nada, ¿verdad? Pero, ¿qué se le hace? ¿Qué se le dice a un familiar, a una madre que tiene a su hija en una situación así? No, 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 no lo hagas porque te están aprovechando de ti. Cualquiera de ustedes que estén en una situación similar jamás se va a poner en una situación de esa. O sea, es inconcebible. O sea, la simple idea es realmente algo ilógico. Realmente ilógico. Entonces, ¿ustedes creen que la familia está, estuvo cruzada de brazos y dijo no vamos a hacer nada y vamos a esperar que el GoFundMe llegue al final para conseguir el dinero? Y mientras tanto no se hace nada, no buscamos maneras de solucionar esto. Vamos a esperar que el GoFundMe es una ayuda adicional porque nadie sabe si alguien va a donar, si no va a donar, si vas a llegar a la meta o no vas a llegar a la meta. El GoFundMe, por ejemplo, hasta ahora hay unos tres mil quinientos dólares más o menos que se han reunido, lo cual significa que esa chica puede recibir dos días más de terapia intensiva. Ok, pero para internarla, para que la pudieran aceptar, pedían siete días de depósito. Esos son unos diez mil quinientos dólares más o menos. Siete días de depósito para aceptar a la chica. O sea, lograron conseguir que fueran solo tres días. Ya estamos hablando de cuatro mil quinientos dólares, que todavía es dinero, señores. Venezuela es un país donde las personas ganan diez dólares mensuales. Entonces todos los que su familia, los que están afuera, yo, mi esposa, todo el mundo que estamos afuera buscando la manera de conseguir ese. Pero igual yo no tengo veintitrés mil quinientos. Es algo, es algo absurdo. Vende lo que está allá atrás, sí, no hay ningún problema. No es la primera vez que he puesto a vender cosas por personas que están enfermas, por amigos que han sufrido otras cosas en Venezuela antes de todo esto. Pero tú no consigues vendiendo las cosas, el dinero de un día para otro. Y segundo, tampoco están esperando que el GoFundMe llegue a los veintitrés mil quinientos. Eso es lo necesario para tenerla quince días de terapia. Si se consiguen, pues oye, qué bueno. Porque esto puede, ok, se le salva la vida, pero esto puede poner en la mayor de la miseria también a esta familia. Entonces, las personas que quieran ayudar, pues que lo hagan. O sea, luego yo, ese dinero no pasa por mis manos. Ese GoFundMe no es mío, es de la familia directa. Está localizado en los Estados Unidos. Yo no veo, o sea, por mis manos no pasa nada de ese dinero. Y además de eso, tú como ser humano, eres una persona ruin. Porque te voy a explicar algo. Por ejemplo, si alguien sale haciendo un pedido como el que hice yo ayer y tú me ves forrado en dinero. Ok, tú tú ves miles, porque yo no sé cuántos aquí, cuáles miles de dólares. Ven aquí miles. Esto recuerda que son diez años. Esto no es algo que armé en un mes. Esto son diez años. Ok, y aquí no hay ni diez mil dólares. Ok. Y vendiéndolo todo menos. O sea, si alguien cree que yo me he gastado veintitrés mil dólares en videojuegos, pues tiene una percepción un poco errada de lo que es la situación. Pero en todo caso, aunque yo estuviera, ustedes me vieran estas paredes de oro y diamantes incrustados. Ustedes no me están haciendo un favor a mí. O sea, yo estoy bien de salud, gracias a Dios. Yo estoy bien. Yo no tengo problemas. Yo estoy muy tranquilo. Entonces le están haciendo, te están ayudando a una chica, a otra. No tiene nada que ver conmigo. O sea, que el hecho de que sea mi familia. Entonces, no, es que yo no la ayudo porque es tu familia y tú estás forrado. Tú como ser humano eres una basura de ser humano. Porque tú no puedes ponerle el precio a otra vida, ok, porque sea mi familia o porque yo esté forrado. Si ese fuera el caso, bueno, la basura sería yo. Soy yo lo que tú quieras. Pero no te escudes tú detrás de mi supuesta riqueza para tú no ayudar. Porque tú lo que estás buscando es una excusa para sentirte mejor contigo mismo por no ayudar. Que no hace falta. Porque si no quieres ayudar, como dije, no, no, no ayude. No, es que no importa. O sea, está bien. No, no se ayuda. Ya está. Pero no te quieras hacer sentir mejor atacando. Eso es de ser una basura de ser humano. Siempre, pues, te vas a encontrar, ¿no? Ese tipo, ese tipo de personajes, ese tipo de cosas. Yo, como dije, quería simplemente actualizarlos. Agradecer infinitamente a todas las personas que de una forma u otra nos ayudaron. Aclararles lo que les estaba comentando. O sea, la familia no está esperando o está allí sentada esperando que el GoFundMe llegue a un número. Porque esa niña no iba a aguantar una semana o el tiempo, lo que sea. Y si nunca se llega, eso es algo como, bueno, porque mientras más dinero se consiga, más tiempo se puede tener a ella en hospitalizada, en terapia, tratando de recuperarla. Eso es el asunto. Porque no es solamente el dinero. Ustedes creen que es una cuestión de dinero. Hay muchas medicinas que no se encuentran y la familia está dando vueltas, buscándolas. Por ejemplo, necesita algo llamado inmoglobina, inmonoglobina o algo así, inmonoglobulina, creo que se llama. Necesita 38 ampollas. Es algo que parece que tiene que estar refrigerado. Y con lo que funcionan las cosas en Venezuela, o sea, esto es más todavía una cosa. Y la familia, bueno, ya consiguieron 10 que se donaron por aquí, tanto por aquí, todavía faltan, pero ahí se están moviendo. Ok, ustedes creen que también vamos a hacer, van a hacer un GoFundMe para pedir la inmonoglobulina esta. No, como no se consiguió, no hacemos nada. Da, 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 realmente da tristeza. Da tristeza encontrar gente así. Pero, pero, cierro con esto. Da tristeza encontrar gente así, pero yo no estoy triste. No estoy triste porque ya ella está, bueno, al menos está ya, ¿verdad? En la clínica y la, la, digamos, la respuesta ha sido 99.98 más positiva que negativa. El, el amor y la ayuda que he conseguido de toda la gente que se ha conectado, que ha ayudado, que no, una oración, que me ha deseado, aunque sea suerte, lo que sea. O sea, todo, todo ha sido mayor, pero abrumadoramente positiva. Uno, dos, tres, o sea, para un video con, que ha tenido cierta repercusión, cuatro, cinco pequeños parásitos, ¿verdad? Basuras humanas, no van, no pueden empañar lo que se ha logrado. ¿Ok? Y ustedes no me están haciendo, recuerden que el favor no es para mí. El favor es para esa chica, no para mí. ¿Ok? Si no, no, lo único que pido es, si no está, si no, si tú crees que esto es una estafa, si tú crees que, que, que esto es mentira, o, ok, yo soy un millonario que debería costear todo y todo lo demás. Muy bien, pero tu comentario no hace falta, pasa, ok, pasa. Es mejor que pases y ya, y dejes a la chica, pues, que, que no lea tu basura de comentario. Los comentarios que sí me gustan son de toda la gente buena que ha opinado, que son ustedes, el 99.98%, ustedes. Yo lo que quería era aprovechar el momento para, este, pues, aclarar la situación, cómo estaba la chica, este, qué, 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 qué es lo que está pasando, el tema del dinero, o sea, si estaban esperando esto, que no. O sea, ya, como ya dije, han logrado entregar una parte, el GoFundMe me imagino que les ayudará para otra. Y, bueno, y se irá viendo, o sea, se irá viendo, porque no sabemos, o sea, se ha buscado por 15 días para poderla tener allí, ¿no? Pero se podría ir a un mes, y cómo vamos, cómo se van a cubrir, cómo se va a cubrir ese mes, pues, se hará lo que se tenga que hacer en ese momento, ¿ok? Y se irá trabajando sobre la marcha. ¿Qué podemos hacer? O sea, nadie, no le van a decir, no, no se puede, o sea, estamos. ¿Cómo? Y mientras yo siga recibiendo esas muestras de amor y cariño de todos ustedes, yo, pues, con mucha alegría. Todos los demás, pues, borrar, borrar, borrar. Las muestras de cariño que he recibido de muchos youtubers, las muestras de cariño que he recibido del 99.98% de los comentarios de la lista, eso no tiene precio, ¿ok? Eso no tiene precio. Miren, si yo pudiera, no, no, 23,500, no, les devuelvo 100,000, se los mando de vuelta a todos los que han, ojalá yo pudiera hacer eso. Y ojalá algún día pueda devolver tanto de lo que estoy hoy recibiendo. No porque, como ya dije, porque no me están ayudando a mí, no me están ayudando a mí, directo, están salvándole la vida a una chica que está allí, que ni siquiera está consciente ahora y no sabe todo lo que ustedes están haciendo por ella. Pero que ustedes me hayan dado la confianza, eso para mí vale todo, todo, todo. Que todos estos youtubers hayan confiado y estén confiando en lo que yo les he dicho, para mí vale todo, todo. Y a ustedes, mis gracias infinitas, infinitas, porque no tengo cómo repagarles tanto. No voy a tocar más este tema, porque como ya dije, no quiero utilizar la desgracia de alguien para el canal, porque ha llegado mucha gente, muchos suscriptores, bueno, relativamente muchos para el tamaño de mi canal, pero han llegado y no, y les agradezco mucho, me imagino que quieren estar al pendiente de lo que ha pasado a la chica, pero siendo este un canal de videojuegos, no quiero utilizar esto para, para eso, o sea, no, no quiero, o sea, no, no es mi intención, yo no, yo no, no estoy, no estaba buscando ningún tipo de suscripción, no pensé que se iban a suscribir por eso, no pensé que iba a ganar, pensé que el video podía tener alguna notoriedad, pero no, no suscripciones por, por decirte, bueno, si llegaron a mí y se quedaron por lo de los videojuegos, está muy bien, pero por lo de la chica, por favor, no quiero utilizar esto como una plataforma de nada, y como dije, no voy a hacer más videos de este tema hasta pasado 15 días que haya terminado la terapia o que haya algún cambio importante en la evolución de la muchacha, ya yo les dije más o menos cómo está, esto es todo lo que yo sé, yo vivo en Inglaterra, ya está en Venezuela, o sea, esto estoy haciendo lo posible, se está haciendo lo posible desde aquí, desde todas partes, y no quiero utilizar esto para eso, entonces, bueno, lo voy a dejar aquí, y nuevamente, simplemente agradecerles, agradecerles y agradecerles y agradecerles, no puedo hacer más, me encantaría poder hacer algo más, quiero decirles que voy a intentar retomar el ritmo del canal, quizás no con la misma dinámica, alegría, porque bueno, todavía la cosa pues no nos tiene allí, o sea, está una persona, pero sí estamos, digamos, un poco más tranquilos, más tranquilos porque al menos está allí, ya el dinero, bueno, uno de alguna manera, uno busca, como quien dice, uno busca, entonces, un millón nuevamente, y bueno, más tarde nos vemos con algún videíto por ahí que quiero conversar con ustedes, de otras cosas ya, ¿no? Este, sigan la página del GoFundMe, me imagino que la actualizarán, les darán más información, había un video de la chica, pues, allá en la clínica conectada, pero, pero no, 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 no queremos subir eso, pues, o sea, por la dignidad de la muchacha, pues, o sea, ya, sí, cuando, cuando ella se cure, cuando ella se cure, entonces allí, pues, este, le darán un pequeño homenaje o algo, no sé, este, allí, pues, no sé, ya ellos verán, como yo dije, la página, no la he hecho, bueno, nos vemos entonces, sí, ahora más tarde que vamos a hablar ya de cosas de videojuegos, ¿ok? Saludos.